Quintana Roo Con el Plan Nacional de Turismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador cobrará impuesto al Airbnb para aumentar los fondos para la promoción turística. Durante la presentación del Plan Nacional de Turismo, el secretario de Turismo Miguel Torruco explicó que ya hablaron con Humberto Hernández, subsecretario de Normatividad en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para aumentar la recaudación en el ramo hotelero. Cancelan la edición 17 del Foro Nacional de Turismo, para llevar a cabo la fiscalización de la extra oferta hotelera en el caso de plataformas Airbnb que fortalecerá el ingreso fiscal para el país, pero también El apoyo fundamental para el cobro del impuesto de hospedaje para fomentar e incrementar la promoción turística en los estados Anunció, Airbnb es una plataforma digital en la que los usuarios se pueden alojarse en recámaras y departamentos, mediante el uso En una aplicación y actualmente no pagan impuestos